En Ciudad Delgado han puesto el grito en el cielo por una gran cantidad de basura. El basurero ya tiene sus días de estar allí, pero no se sentía el gran tujo. Y como dicen que están traiendo de aquellos de mexicanos, dicen a verba. Pero la cosa es de que sí, de verdad, nos afecta bastante. La comunidad Meléndez es la más afectada. Nosotros este día hemos presentado formalmente ante la Fiscalía una denuncia penal por delito ambiental porque está dañando la calidad de vida de los habitantes de dos comunidades humildes que tenemos en esta zona. El alcalde de ese municipio dice que ya inició un proceso. Los afectados piden a las instituciones realicen acciones pertinentes para llevarse la basura. Aquí vienen a votar de mexicanos, Soyapango, Apopa y otros lugares que son alcaldías que no tendrían que tirar aquí, que tendrían que pagar sus impuestos e irlos a votar a Mides, que supone que es el ente rector de lo de la basura. Dijo el alcalde que la decisión de votar la basura ahí no fue consultada. Lo peor es que de un municipio hermano, cercano, de un vecino, yo no puedo ir a votar la basura, que yo no puedo tener en mi casa la casa de mi vecino. Eso es lo que está haciendo él. Entonces nosotros estamos recurriendo a las leyes, estamos haciendo un llamado a medio ambiente porque este es un problema ya de salud pública. El alcalde de Ciudad Delgado ha dicho que da un plazo de 72 horas como máximo. Para que la alcaldía de Soyapango retire todos estos desechos. Caso contrario procederá con una demanda con un monto aproximado de dos millones de dólares. Mientras tanto, ya la denuncia en la fiscalía ha sido interpuesta. Con imágenes de Edwin Linares, Fernando Murillo Noticias, Cuatro Visión.